Hola, soy Joana Murales, trabajo por el sector de la castellaria, entonces solemos recorrer muchos de estos lugares. A mí personalmente me parece una propuesta muy incluyente, es bonito que promuevan estos espacios de cultura y que aburren a toda la ciudadanía, no solo las personas que están interesadas por el arte, sino que así mismo generan que todas las personas conozcan más de estas iniciativas. Hola, soy Luis, me parece una iniciativa excelente, no solo para nosotros como públicos, sino para los muchachos que están en la sinfónica, porque les dan otros espacios donde ellos puedan experimentar otro tipo de arte, no de algo se le dejo que la música compartiera a otro público.